uno que lo ha ganado todo allí, la reanudación de juego, el saque de banda la peina, muy bien limpia allí y gana en lo más alto Wilker Ángel y fusila de pierna derecha Edgar Fernando Pérez Greco a Edicción González esto molesta a los técnicos cuando te hacen un gol que deriva de una reanudación